Virgen, bendecida del cielo Madre de amor y bondad Dios puso en ti la semilla Oh Madre, Madre del Salvador Quiero ser de alma pura y sencilla Como tú, enseñe a mi amar Pues Dios siempre está con nosotros Oh Madre, Madre del Salvador Hoy te canto a ti, oh Virgen María Consuelo de este pecado Hoy te canto a ti, con toda mi alma Con fe y con gran devoción Ruega por nosotros, por todos tus hijos Ruega por la paz y el amor de este mundo Te canto, oh Virgen del Cisne Ruega por nuestro Ecuador Ruega por nuestro Ecuador Hoy te canto a ti, oh Virgen María Ruega por nosotros, por todos tus hijos Y todos tus hijos, ruega por la paz y el amor de este mundo. Te canto, oh Virgen del Cisne, ruega por nuestro Ecuador. Te canto, oh Virgen del Cisne, ruega por nuestro Ecuador. Ruega por nuestro Ecuador, ruega por nuestro Ecuador.